Ayer en la tarde, en zona rural de la ciudad de Pereira, unidades de la policía recuperaron a Nini Johanna Usuga David, alias La Negra. La mujer hermana de alias Otoniel, jefe de la banda Los Gaitanistas, se había fugado el pasado 27 de diciembre de la cárcel El Pedregal de Medellín, valiéndose de una falsa boleta de libertad. Alias La Negra es considerada por las autoridades como la jefe de finanzas de esta organización delincuencial. La recapturada de la mujer se produjo ayer en la tarde en el corregimiento Altagracia de Pereira, gracias a una llamada anónima que orientó a las autoridades. La sindicada fue presentada anoche en Bogotá y posteriormente remitida por vía aérea anoche a la ciudad de Medellín. Se espera que en horas de la tarde, en los juzgados de la ciudad, se adelante la audiencia de legalización de captura de Nini Johanna Usuga David, alias La Negra.